piensan porque es el fresh no lo van a reportar mira mira ya lo grabé ya lo que acaba de matar y para que no digan que es de otra fecha estoy grabando la fecha de mi pc 13 del 4 del 2019 y ese que vos grabaste presión no es del año pasado que estaban diciendo no es de este año la depresión pero era de antes de que leen a la vida